¿Sabías que hay 220 mil casos de cáncer de ovario al año? Quédate con nosotros, yo soy el Dr. Agustín Muñoz Villagómez, voy a resolver tus dudas acerca del cáncer de ovario. Las causas de cáncer de ovario son multifactoriales, entre ellas la genética de las personas, causas ambientales, como por ejemplo la exposición a humo de tabaco, y causas genéticas, por ejemplo las mutaciones, la presencia de BCRA1, BCRA2, que son mutaciones en los genes. Lo que hay que hacer para reducir las posibilidades de tener cáncer de ovario es evitar el consumo de grasas, o reducir el consumo de grasas, y evitar el consumo de tabaco. Los signos y síntomas son signos, la sensación de alguna tumoración en abdomen bajo, la presencia de dolor en la parte baja del abdomen, o hinchazón en el abdomen, que nosotros los médicos lo conocemos como acitis líquido dentro del abdomen. Existen dos terapias principales para el cáncer de ovario, que es la cirugía, que es extirpar completamente la tumoración, y reducir al máximo la cantidad de tumor que existe dentro del abdomen. Y la quimioterapia, que es otro de los tratamientos actualmente más empleados para tratar esta enfermedad. Existe prueba en sangre que se llama CA-125, es una sustancia que se eleva en las pacientes que tienen cáncer de ovario. Y también se puede realizar ultrasonidos, que nos pueden detectar masas o tumoraciones en los ovarios. Espero que esta información haya sido de utilidad. Mi nombre es Agustín Muñoz Villagómez, soy médico radio-oncólogo aquí en Oncológicos. ¡Gracias! ¡Gracias!